Muy buenas gente, bienvenidos a mi aldeita nocturna que la hemos subido hace relativamente poco a taller de constructor nivel 7 y que, bueno, pues ahora estoy intentando mejorar poco a poco todos los todos los edificios, tengo bastantes cosas que hacer he mejorado ya el cañón doble, uno de ellos, me falta el otro, el mortero también está, el multimortero el mortero múltiple, vamos, como lo llamáis, está también ya mejorado al máximo de lo que me permite pero todo lo demás me falta, ¿vale? Lo que sí más ilusión me hace es que ya tengo mis 5 campamentos eso quiere decir que ahora puedo hacer ataques mucho más fuertes de los que podía hacer antes, y empiezo a entender por qué me iba tan mal en esta aldea y es que estaba con taller de constructor nivel nivel 6, enfrentándome constantemente a gente con taller de constructor nivel 7 incluso nivel 8, y con 4 campamentos entonces, es, era materialmente imposible, siempre me faltaban tropas conseguí hacer una estrella, dos estrellas pero perdía el desafío, y claro, es que los otros encima, además de tener más defensas y una aldea más grande me atacaban con un campamento más o con dos campamentos más, y joder, se nota un montón, una barbaridad, independientemente ya del nivel de tropas que tengas, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal se nos da ahora, ¿vale? basta, basta de llantos y esta es la composición favorita, o la vamos, la que la que más estoy utilizando yo aunque en este caso te digo una cosa, igual 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 esta vez igual esta vez y sin que sirva de precedentes voy a quitarme los vale veamos vale eso por aquí esto por aquí esto por aquí vamos a ir vamos a ir easy con los gigantes, ¿vale? de momento voy a guardar el el último que me falta me lo voy a guardar me lo voy a guardar para este lado ningún nadie se está yendo a por este machacador van a ir los gigantes ninguno de los cañones, quiero decir bueno a ver si y estos cañones se quedan sin tanqueo vale, 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 vale estamos bien, estamos bien, estamos bien estamos bastante bien de hecho ¿dónde está mis ca... ah, tío si mueren mis cañones entonces ya no estamos bien hemos pasado a estar mal de estar bien estamos mal estamos mal bueno, a ver vamos a hacer un 80% creo que le da tiempo, ¿no? bueno, pues no pues un 79% ¿quién llevarme la contraria? vale, victoria esto es lo que os digo, tío aquí, aquí todo dios uno, dos, tres, cuatro cinco campamentos y yo siempre estaba atacando con esta ahora, ese ataque con tanta tropa mixta no acabo no acabo de verlo mucho pero bueno vale, vamos a darle aquí un poquito un poquito de chicha que esto vaya vaya acelerándose me voy a gastar el elixir ya he construido el campamento así que por aprovechar un poquito la torre del reloj voy a poner a a mejorar el laboratorio y así ya puedo empezar a mejorar a mejorar tropas, ¿vale? oro tengo que seguir acumulando porque estoy bueno, estoy relativamente bajo de copas a ver, ahora estoy subiendo ¿vale? estaba en 2500 me parece cuando cuando cambié entonces tendré que subir un poquito más de copas para tener recompensas algo mayores y conseguir los recursos antes para ir para ir seguir mejorando ya sabéis cómo funciona esto vale, esta vamos a atacar desde a ver una una pregunta que yo tengo esto y esto vale me molaría meter un gigante ahí donde está el mortero donde está todo eso porque me estoy que me he quedado ya sin tropas de tanqueo ay, qué lástima, tío me he quedado ya sin tropas de tanqueo aunque creo que sí que me va a dar para tirar el ayuntamiento no, tío esa trampa de salto no tíralo vale 53% tenía buen nivel de defensas este colega venga victoria de nuevo el tema de ir con todo brujas los ataques estos de masivos de spam tampoco es que molen tantísimo vale este este tipo es que ese mortero ahí me me está incomodando pero vale vamos a meter por aquí otro otro cañón aguantamos la habilidad de de mi máquina bélica venga revienta el machacador rápido que ahí me está pegando mucha cosa también el cañón doble por el otro lado el cañón doble el cañón doble el cañón doble por favor vale los gigantes están pegando al cañón doble vale vale cañón doble me quedan todos los cañones con vida que es es un poco la clave para que este ataque salga bien que los cañones aguanten vale ahora han muerto los han muerto los gigantes pero fíjate todos los cañones que quedan para un tesla vale a ver muy mal se tiene que dar para que esto no sea pleno muy mal se tiene que dar para que esto no sea pleno o sea tiene no no hay espacio material para que coloque las trampas o sea ahí está tres estrellas vale este también era un diseño de aldea muy compacto como el anterior pero con defensas a nivel algo peor entonces pues bueno pues al final esas cosas se notan vale vamos a darle porque ayer no hice no hice mis ataques entonces tengo tengo que hacer seis tengo que ganar seis de estos por eso también me lo estaba guardando un poco para vídeo para poder tener varios que hacer sin necesidad de gemear vale este es de nivel ocho o sea esto ya son palabras mayores palabras mayores y molestas porque es molesto atacar atacar gente madre esa bomba ha hecho pupita mira al gigante donde me lo han mandado tú mira al gigante donde me lo han mandado vale nuestra incursión ahora mismo se reduce al lado al lado inferior izquierdo porque la parte de arriba nos la han frenado muy bien con todas las trampas está en reparaciones el el machacador con lo que vamos a sacarle ahí un poquito de ventaja a ver si tiramos el cañón ese vale el gigacañón fuera no sé cómo se llama ahora miro cómo se llama acaba con el por favor acaba con el taller de constructor por favor uno más ¿qué me estás contando? no te creo no te creo tío vivir con 57 y dos estrellas con dos estrellas ganaba con dos estrellas ganaba tío yo había hecho más porcentaje que él qué injusto tío qué injusto qué injusta es la vida vale vamos a ver vale vale tenía que haber el último gigante tenía que haber ido más por el otro lado por el lado por este lado de aquí que tenía mucho cañón por ahí no vayáis todos al machacador os lo pido vale espérate porque creo que ese puede tirarme el taller de constructor vale vale podemos romper otro edificio más aquí y otro más aquí nos vamos a un 60 y pico vale fuera de rango del cañón doble no ¿por qué vas a atacar el cañón doble cuando tienes este el castillo este el choza tío 64% dos estrellas vale esto hace pinta de que va a ser fail hace pinta de que va a ser fail a ver bueno vamos a quedarnos a verlo vale ha gastado ya los los rompemuros sigue tirando sigue tirando arqueras para conseguir algo más de porcentaje pero no le quedan ya muchos le quedan seis mi tesla este que es el nuevo que está ahí aguantando y dando por saco porque está gastando parte del manto de invisibilidad de las arqueras vale ahora viene el héroe me va a romper el ayuntamiento me va a romper el ayuntamiento 53 a ver faltan los cañones dobles ojo las arqueras han muerto bomba queda una arquerita con vida no le da para matar a eso 58% 58% con arqueras y cuatro y cuatro bombers victoria 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 y todavía no hemos acabado de ganar esta partida o sea que el último ejercicio igual nos toca gemearlo pero bueno tío es que la que hemos perdido por un poquitín ¿sabes? o sea que rabia vale yo voy a necesitar aquí jolín con las trampas de empuje hacia atrás he perdido ya estos dos cañones o sea que este gigante es bastante inútil a ver si me salva por lo menos a ese bomber vale ni héroe ahí no va a sobrevivir y estos cañones aquí tampoco porque hay mucha hay muchísima defensa todavía viva pues mira se me van a quedar un montón de edificios a puntito de morir este en cuanto de un paso más adelante lo va a matar la torre de arqueras o sea que tampoco voy a conseguir un gran porcentaje de 60 no llegará esto hace 3% ¿no? no un 2% ni siquiera a ver si con esa bomba no sé cómo he tocado está el antiaéreo no no estaba o sea estaba tocado pero no lo suficiente como para poder acabar con ello bueno aquí nos han dado una pequeña una pequeña paliza misma composición de ejército por cierto que la que tenemos que la que tenemos nosotros vale vamos a vamos a terminar vamos a terminar esto o sea yo vamos no me voy a ir de aquí sin mis victorias eso lo tengo lo tengo clarísimo nadie dijo que esto iba a ser fácil vale defensas no tan tochas las que tiene las que tiene este individuo por aquí de hecho bastante bastante lights no sé si llevar los bombers sí vamos a vamos a llevar los bombers vale dos gigantes que pasen ahora adelante por favor vale a ver sería bastante importante que sobreviviera nuestro héroe porque no tengo muchas más cosas de tanqueo pero no va a sobrevivir todavía me faltan niveles del héroe hay que darle un poquito de caña ¿cuántos cañones dobles tiene este personaje tío? y se me vuelve a quedar el ayuntamiento con un hilo tío entrando entrando por abajo que a ver es para asegurarme también porcentaje de destrucción pero Dios me estoy empezando me estoy empezando a a cabrear con esto me estoy empezando a cabrear con esto a ver no puedo digo todavía me tiene que ganar y ahí lo tienes o sea 20 esbirros y 12 baby dragons me ha reventado la aldea me ha reventado la aldea así me parece que no vamos a subir copas porque de hecho nos estamos quedando exactamente igual que como empezamos a ver a ver mmm 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 Vale, a ver que... ¿Qué podemos sacar de aquí? Vale, es que los machacadores esos van a hacer lo que han venido a hacer, que es machacarme Los gigantes se han ido a tomar por saco, eso ya para empezar Y el mortero estaba justamente pegando a los cañones que venían a acompañar a mi héroe Con lo cual, por ahí también nos vamos al carrer ¿No me queda ningún bomber? Sí, me queda este A ver, si no eres muy idiota Si no eres muy idiota, eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Está muy bien, está muy bien, está muy bien Ahora el almacén, el almacén de oro, el almacén de oro Ahí está, perfecto Rompemos también la mina de elixir Seguimos, vamos esquivando poco a poco Esquivamos las balas de este Nos vamos a un sesenta y pico por ciento Él ya me está mirando O sea que puede que le haya ido más Bueno, supongo que será él Igual es alguien del clan Oye, este murito no se acaba con la salpicadura Vale, uno más A ver, que vaya ahora a por los muros de arriba Sería demasiado Sería demasiado bonito para soñarlo Vale, vale Nos estábamos flipando un poco Nos estábamos flipando un poco si eso pasaba Vale Victoria nos ha hecho un catorce por ciento O sea que puede que el que nos estuviera mirando Sí que fuera él Y vale, vamos con el que espero que sea el último ataque Porque espero conseguir ya el bonus De una vez por todas Vale 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 Hemos hecho buena incursión Y este gigantillo de aquí Va por el cañón Entonces va a poder tanquear Lo que va viniendo por ese lado Tío, de nuevo De nuevo no sé qué ha pasado con las trampas Tío, que me las voy comiendo todas, ¿sabes? No le da, no le da, no le da No le da, sí ha aguantado Pero ahora no le da para aguantar mucho Vale, a ver Se nos ha quedado un cañoncillo por fuera Se nos ha quedado un cañoncillo por fuera Ahora para... Vete por la torre esta Y vete por fuera del muro Ahí, ahí, ahí Eso es, eso es Ahí está, muy bien Pobre rompemuros Mira, pum Reventado Vale Y si te fueras a pegar al antiaéreo Yo creo que te da tiempo a romperlo ¿Otro más? Perfecto 64 72 Tío, me estoy empezando Me estoy empezando a cabrear con esto A ver, tengo que subir todavía de nivel mi héroe Tengo que subir de nivel también mis tropas Mmm... Pues aquí voy a hacer una cosa No sé hasta qué punto será... Será worth it o no Los dragoncillos estos Pero voy a intentar Entrar por aquí y por arriba Me quito... Me quito las defensas estas de... Que matan dragones Y después... Y después ataco con dragones desde abajo Espero que no me esté flipando Espero no estar... No estarme flipando Vale Eh... Tío, he tirado un cañón justo donde había una bomba Venga cañones No os distraigáis mucho Por fin Vale El héroe muerto Matadme la de los globos Por favor Vale Vale No va mal, eh No va nada mal Vale Con esto Con este ataque Que es un poco más complejo Que lo que estoy haciendo en los demás Que es entrar ahí un poco al mogollón Ha salido bien La verdad es que si nos pegamos a pensar los ataques Igual... Igual... Igual nos llevamos una sorpresa y salían mejor De lo esperado, eh Vaya novedad Bueno A ver No puede haber dos bombas que me maten estos dos bichos ¿No? Bueno, con una bomba Con una bomba tocha Igual nos llevamos un susto Ahora, ahora, esto ya llega aquí Y esto va a ser 100 Y espero que nuestro amigo aquí Y mi tú Cool Con letras raras No me haga por favor un 100 Pero bueno Esto bastante, bastante guay Esto, esto ya Por lo menos me voy contento Porque se me estaba ahí un poco como Atascando, ¿sabes? Que no, no sabía muy bien como Como finalizar el vídeo Porque no estoy consiguiendo la última El último punto Y este, sin embargo Ya sí que ha ido bastante bien Fijaos Máquina bélica al 14, eh Tiene aquí el amigo y bruja Y tropas al 14 Vale, el Baby Dragon Es la única Es la única unidad Que no tengo mejorada todavía A nivel A nivel 12 ¿Vale? Es la única Todas las demás sí que las mejoré Antes de cambiar de taller de constructor Por eso casi nunca las uso Pero bueno Pues esta vez me ha dado por ahí Y la verdad es que Ha salido bastante bien En fin Vamos a dejar por ahora Muchísimas cosas todavía por hacer En la En el taller de constructor No creo que lo mejore Hasta que no tenga más nivel de defensas Y de todo No creo que suba a nivel 8 Aunque Este campamento que hay aquí Me llama mucho la atención Porque ya os digo Que es lo que acaba marcando la diferencia Pero bueno De momento tengo un Faena todavía aquí Y tengo que mejorar muchísimas cosas Cañón gigantes Como se llamaba Vale Pues nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Y que activéis la campanita Por supuesto Nos vemos próximamente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!